En días pasados se realizó una jornada de esterilización en el albergue Canino del municipio, donde además se aprovechó para realizar una formación en torno a la tenencia y cuidado de las mascotas. En lo que va corrido del año se han logrado esterilizar más de 2.500 mascotas en el municipio y para lo que resta del 2022 se espera castrar mil más. Hoy estamos ubicados acá en el hogar de paso, el Edén, está ubicado en la salida hacia el corrimiento de los medios, estamos realizando jornadas de esterilización a caninos y pelinos, tanto hembras como machos. Ha sido excelente, de hecho estábamos un poquito retrasados con este tema por falta de insumos, todo es un proceso porque esto va a dar cuenta de la administración municipal. Esta semana nos llegaron y de una empezamos a programar y la gente responde de buena manera. Donde hemos convocado a las personas que se han inscrito previamente y que sus animales cumplen con las condiciones de edad, de peso, de salud y además son de bajos recursos sus dueños para que sean esterilizados aquí en estas brigadas. Estas esterilizaciones tienen una muy buena acogida por parte de la comunidad debido a que las personas muchas veces no cuentan con recursos económicos para hacerlo de manera particular y pues atienden o llegan a la administración municipal solicitando este servicio. Estas jornadas se realizan con el fin de combatir la sobrepoblación de animales, en muchos casos callejeros, y las enfermedades de transmisión sexual en ellos. Además se educa a las personas sobre el cuidado y tenencia de sus mascotas. Pero desde el municipio también lo que se busca es disminuir un poco la población o por lo menos controlarla para disminuir también los temas de abandono y maltrato. Cuando hay una sobrepoblación hay más abandono, hay más maltrato. Y también evitar que los perros lleguen a estar en las calles por el abandono de las personas. También contarles que se viene realizando recogidas periódicas o rescates de animales en las áreas públicas del municipio, lo que son las galerías, la plaza principal, las calles sexta, séptima, todo lo que es el área pública. No deben haber animales deambulando y menos si tienen dueño. En el caso de que sean trasladados al hogar de paso, se está cobrando una multa por parte de la Policía Nacional con base en el Código de Policía, la Ley 1801. Y también se cobra la estadía del animal en el hogar de paso, fuera de que debe salir con todas las condiciones de salud y esterilizado en caso de que no lo esté. Es muy importante porque hay mucho perrito callejero y uno los ve pues abandonados por ahí. Entonces es muy importante para que no haya tanto perrito en la calle. Ah, que no sacarlos con correa para evitar accidentes. Nos hablaron de las multas, que si los recogen y pues no va uno a reclamar los ligeros, hay una multa. Fuera de eso también se tiene que pagar la estadía en la perrera. Para lo que resta del año 2022, se espera visitar veredas y corregimientos del municipio, con el fin de poder esterilizar gran cantidad de animales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!